Mira como bailo, este es mi Santiago Contigo, dulce voz cautivadora Yane, Yane Rojas Entonces ahora, ¿cómo bailamos? Así, 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 así me gusta a mí Oye que chévere, y las manos arriba Eso, 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 eso Oye sinvergüenza, oye garadura Ya no quiero verte más Vete de mi lado, vete de mi vida Porque tanto daño me has causado Oye sinvergüenza, oye garadura Ya no quiero verte más Vete de mi lado, vete de mi vida Porque tanto daño me has causado Con tus engaños y tus traiciones Has herido a mi corazón Nunca me quisiste, como yo te quise Solo te regalaste de mi cariño Con tus engaños y tus traiciones Has herido a mi corazón Nunca me quisiste, como yo te quise Solo te regalaste de mi cariño Oye sinvergüenza, oye garadura Ya no quiero verte más Vete de mi lado, vete de mi vida Porque tanto daño me has causado Oye sinvergüenza, oye garadura Ya no quiero verte más Vete de mi lado, vete de mi vida Porque tanto daño me has causado Urita vas Con tus engaños y tus traiciones Has herido a mi corazón Nunca me quisiste, como yo te quise Solo te regalaste de mi cariño ¡Ay, vida! Con tus engaños y tus traiciones Has herido a mi corazón Nunca me quisiste, como yo te quise Solo te regalaste de mi cariño ¡E igual vas, Huancayo! Bailando está la familia Camarena Así, 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 bonita más El tiempo se encargará De darte tu besito Algún día vas a pagar Todo el cambio que tú me causaste ¡E escucha! El tiempo se encargará De darte tu besito Algún día vas a pagar Todo el cambio que tú me hiciste Y escuchaste Pedro Mantari Siempre con la banda Corazón Valle Azul Y qué linda melodía De la orquesta La única internacional Nueva identidad del Perú Los muchachitos de moda Amén